Quiero olvidarte tanta pasión De tus besos traicioneros Borrarte quiero de mi mente Y nunca más saber de ti Todos piensan tontamente Que tu amor no olvidaré Seguramente ellos no saben Que tú fuiste una ilusión Muchos pueblos recorrerán Buscando volver a caer Eso será imposible Porque otro amor lo impedirá Que buscando y el cholito Después de lo que pasó Mejor volte a la esquina Para que seas feliz Que buscando y el cholito Después de lo que pasó Mejor volte a la esquina Para que seas feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!